Paolo Guerrero es uno de los jugadores más importantes de Sudamérica. Lleva más de 10 años jugando en Brasil y es una figura reconocida a nivel mundial. Por eso posee la colección de autos más grandes entre los seleccionados peruanos. Pero eso no es todo. Con los millones de dólares que ganó en los últimos años, pudo adquirir varias cosas con las que otros solo sueñan. Por eso te presentamos los lujos más impresionantes que tiene Paolo Guerrero. Recuerda visitar nuestro sitio web para estar al tanto de toda la información del fútbol peruano. Que nadie más se atreva a contarte. Zapatos de diseñador Paolo Guerrero es uno de los pocos jugadores peruanos de la historia que tuvo zapatos personalizados. Gracias a la marca que los auspicia. El depredador recibió un regalo exclusivo después de terminar su sanción de un año. Unos chimpunes especiales solo para el depredador. Los mismos que están adaluados en más de 800 dólares. ¿Tú pagarías tanto por un par de zapatos? Te leemos en los comentarios. Mansión en Río de Janeiro. Desde que Paolo Guerrero llegó a Flamengo en 2015, su vida estuvo repleta de lujos. Empezando por las mega casas que tenía en el país carioca. El depredador vivía en el barrio más exclusivo de Río de Janeiro, Barra da Tijuca. Es el nombre del lugar en donde se encuentra la mega casa que tiene el peruano en Brasil, valorada en casi medio millón de dólares. El peruano vivía como rey en dicha ciudad, pero lamentablemente ahora se encuentra abandonada debido a que vive en Porto Alegre, en una casa más pequeña. Que no cuesta más de 200 mil dólares. Lujos que solo el depredador puede darse. Antes de continuar, dale click aquí arriba. Si quieres conocer la lista de los jugadores peruanos que arruinaron su vida por culpa de las mujeres. Ropa de diseñadores. Pese a tener contratos millonarios con marcas de ropa, cada vez que el depredador viaja no escatima gastos cuando se trata de comprar ropa. Paolo Guerrero es amante de las marcas más exclusivas que hay en el mundo. No es raro ver que el depredador ocupe prendas de Gucci, Valenciaga, Luis Butón, entre otros. Lujos que solo el capitán de la selección peruana puede darse. Colección de autos deportivos. Paolo Guerrero es un gran amante del mundo tuerca. Gracias a los miles de dólares que ganó el peruano en Europa y Brasil, pudo comprarse cada vez más autos hasta tener la colección más grande entre los futbolistas peruanos. El depredador posee un Lamborghini Gallardo LP574 Spider Performance, valorado en 290 mil dólares. Un Ferrari 458 Italia, que tiene un valor en el mercado de 250 mil dólares. Un Audi R8, que cuesta aproximadamente 220 mil dólares. Un Nissan GTR de 110 mil dólares. Y el auto que más ocupa Paolo Guerrero para pasear en familia, un Ford Raptor, que solo le costó 80 mil dólares. Una colección de autos con la que cualquier persona podría soñar, pero solo el capitán de la selección peruana puede tener. Déjanos en los comentarios si quieres conocer la extensa lista de novias que tuvo Paolo Guerrero en Europa y Brasil. Subimos videos todos los días, así que no te olvides de suscribirte para tener contenido exclusivo. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.